Música Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes Nos encontramos reunidos con motivo de celebrar el Centenario de la Subminsal San Javier del Banco de la Nación Argentina Preside este acto el señor Director del Banco de la Nación, Carlos Castellani Lo acompaña el señor Gerente Sonat, el señor José Luis Testa y la Gerente de la Subminsal Local, señora Nancy Liliana Benítez Asimismo, nos honran con su presencia el señor Intendente Municipal de la Ciudad de San Javier Ingeniero Mario Enrique Piño el Senador Provincial por el Departamento de San Javier, José Ramón Pausero los señores concejales Mateo Mareni y Verónica Galarza el señor Secretario de la Producción y Turismo de la Municipalidad de San Javier con el Departamento Público Nacional, Pablo Daniel Bode el señor Delegado Provincial de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, Daniel Viniti el señor Presidente de la Federación de Centros Comerciales de la Provincia de Santa Fe el señor Daniel Elchup el vicario del Santuario San Francisco Javier el permítero Fernando Chiarotti se agradece también la presencia de representantes de entidades intermedias empleados de la sucursal, personal jubilado de la misma familiares, clientes, medios de prensa y comunidad en general seguidamente, para continuar con este acto vamos a estonar las estrofas del himno nacional argentino gracias por ver la soccer riño frecvien ¡Gracias! 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 Y para dar continuidad a este acto, se procederá el descubrimiento de placas conmemorativas y recordatorias de este centenario del Banco de la Nación San Javier. Inicialmente convocamos al director del Banco de la Nación Argentina, Carlos Castellani, 16 y de octubre de 2016, presidente Carlos Alberto Melconiama, vicepresidente Enrique Seguach, directores entre los que se encuentra el señor Carlos Castellani y autoridades distritales, provinciales y locales. Adelante. En segunda instancia se procederá a descubrir la placa del personal de la subruzal, la cual presenta lo siguiente, en el centenario de la subruzal San Javier, provincia de Santa Pérez, Benítez, Nancy Adriana, Serena Alejandro, Vallejos Adela, Darío Sinrique, González Obrado, Ramela Cabos, Escarpín y Ana Carolina, Díaz Amilcar, Acevedo María Belén, también Luchén González, Luchén González, Luchén González, Luchén González, Luchén González, invitamos a esta oportunidad a la señora arquitecta local, Nancy Merites y al señor Carlos Castellani. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. A continuación, el señor gerente SONAR, José Luis Testa y el responsable del reino SONAR, Fabio Carlet, descubrirá la plaqueta de la gerencia SONAR. A continuación. Bien, seguidamente el Intendente Municipal Mario Niño acompañado por la gerente Nancy Benítez que tapará la placa del municipio con la siguiente leyenda 100 años, Banco de la Nación Argentina, su profesor San Javier Intendente Mario Niño, 21 de octubre del año 2016 También el señor Manuel Peirade en representación de ASPA acompañado por el contador de la Sucursal Alejandro Serengui para proceder a descubrir la siguiente placa Asociación Santa Pesina de Productores de Arroz Las Fuerzas Productivas del Sector Arrocero en homenaje a los 100 años del Banco de la Nación Argentina Sucursal San Javier Bueno, convocamos ahora a representantes de la Sociedad Rural de Santa Pesina Sucursal San Javier A destapar la placa de la institución Vamos a convocar también al señor Enrique Dariossi en representación de la Sucursal San Javier de Nueva Nación La placa dice lo siguiente La Sociedad Rural de San Javier al Banco de la Nación Argentina Sucursal San Javier En conmemoración del Centro del Año de su Fundación San Javier 1916-2016 Agradecemos la presencia del contador Pablo Bode La representación también de la Sociedad Rural de Santa Pesina Bueno, y el Rotary Club ha querido dejar una placa que será descubierta por la señorita Verena Cebedo y por la presidenta del Rotary Marisa Spirmani Reza la siguiente consigna El Rotary Club San Javier al Banco de la Nación Argentina Sucursal San Javier en el Centenario de su Fundación 1916-2016 Agradecemos la presencia de la Sucursal San Javier El Banco de la Nación Argentina Sucursal San Javier agradece a todos los presentes y saludaciones recibidas que están disponibles y en la gerencia de esta Sucursal A continuación convocamos a la señora gerente local Nancy Benítez para recibir una distinción por parte del senador José Bocero La misma expresa en el Centenario del Banco de la Nación Argentina Sucursal San Javier en reconocimiento del continuo aporte a la sociedad y contribuir al crecimiento y desarrollo de la región José Ramón Bocero Senador Provincial Departamento San Javier San Javier 21 de Octubre de 2016 Invitamos al vicario parroquial el vitro Fernando Chiarotti para dar la bendición de las placas recordatorias y de las instalaciones Buenas tardes a todos vamos a aprovechar para dar gracias a Dios por este jubileo por estos 100 años de esta institución recordar recordar especialmente a todos los que formaron parte de la historia de esta institución de esta institución aquellos que permanecen aún con nosotros aquellos que están ya junto a Dios nos recordarán nos recordarán que damos gracias a Dios imploramos la bendición de Él para este lugar para todos los que trabajan aquí y para quienes vienen a recibir los servicios de esta institución en el nombre de la iglesia en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo el Señor el Señor esté con ustedes Dios Padre Todopoderoso derrama tu bendición sobre este lugar sobre las personas que trabajan aquí los clientes el personal del servicio y todas las familias haz que vivan siempre en comunión contigo buscando el bien común y la ayuda de sus hermanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén por esta gran familia del Banco Nación por sus personas vivas y difuntas Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre y vengan a nosotros tu reino para ser tu voluntad en el cielo en el cielo y a nosotros en el cielo San Francisco Javier el Señor esté con ustedes los bendiga Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Amén que tengan una excelente tarde y bueno feliz aniversario de la institución seguidamente 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 al uso de la palabra el señor gerente sonar José Luis Festa quiero agradecerle enormemente a todos los presentes porque hoy sucursal San Javier está de fiesta y no es para menos son 100 años al servicio de esta ciudad y zona este es nuestro banco el banco de nuestra patria me siento orgulloso de estar aquí presente y en este lugar teniendo la posibilidad de celebrar este momento que es realmente muy importante porque yo me inicié como empleado en esta zonal e hice mi pasantía como gerente y mis primeras armas en esta sucursal de San Javier y hoy vuelvo como gerente zonal que ocasión tan especial para mí y para todos ustedes nuestra institución se encuentra dispersa a lo largo y ancho de este enorme y hermoso país haciendo patria en cada rincón y este no es un lugar menor sino con un buen potencial que abarca los distintos sectores económicos que seguramente deben ser apoyados por nuestra institución para mejorar sus producciones y generar mayor mano de obra que en realidad es lo que le da vida a pueblos y ciudades por tal motivo desde vuestro lugar deben aprovechar este momento ser consecuentes y disfrutar de esta institución que siempre y en cada ocasión se pone a la piel de ustedes tratando de compartir sus objetivos y maquinariamente levantemos la copa y le decimos a esta sucursal de San Javier muy felices 100 años gracias como vamos ahora en la ciudad de San Javier ingeniero Mario Enrique Pidio a dirigirse a los presentes buenas tardes a todos el agradecimiento a la institución de permitirme participar de esta forma en este acto significativo de esta institución que cuando creó la sucursal de San Javier nada más tenía 25 años el banco está cumpliendo 125 este año así que era un banco joven que apostaba y sigue apostando al futuro de Argentina un banco que nació para normalizar el sistema financiero argentino que era digamos en esa época era un caos una gran depresión económica y el banco de la nación argentina el banco nación fue la palanca que movilizó el crédito que movilizó los recursos y que le dio presencia significativa al Estado como ente económico en nuestro país yo no me quiero extender mucho pero lo que quiero significar porque digamos un banco tiene mucho que ver con la palabra crédito crédito y crédito no es solamente el préstamo crédito también es el que da el que deposita en un banco y esa en griego la palabra crédito es la misma palabra que se usó en el nacimiento del cristianismo para denominar fe y crédito viene de creer de creer de credibilidad entonces a mi se me ocurre que en estos 100 años nosotros los sancaverinos que nuestra institución nuestro banco apostó por creer en nosotros por creer que teníamos posibilidades digo yo que sigamos creyendo nosotros mismos y esperamos que nuestro banco nación siga creyendo siga apostando y vuelva a ser una institución muy democrática en el servicio de la producción muchas gracias a continuación escucharé con las palabras el señor director del Banco de la Nación Argentina Carlos Castellano bueno buenas tardes realmente es un día muy importante siento un orgullo muy grande de poder formar parte de este directorio en el momento en que el banco aquí en San Javier cumple 100 años realmente es un honor muy grande yo entiendo que el Banco de la Nación Argentina que tiene 700 sucursales en todo el país que va a cumplir 125 años ahora el 26 de octubre y que está cumpliendo 100 años en muchos lugares hoy mismo también en la provincia de Entre Ríos otro banco en la ciudad de Ramírez cumple también 100 años es la herramienta principal que tiene un gobierno el actual gobierno y todos los gobiernos para poder desarrollar nuestro país yo siento que hay un sentido de pertenencia de los trabajadores del banco de los productores de la zona de los que promueven el comercio de los que promueven las actividades industriales el Banco de la Nación ha sido realmente desde hace 125 años una de las herramientas como decíamos principales que tiene el país y tengo mucha fe en el futuro se están abriendo también nuevas sucursales y tengo mucha fe en el futuro en que el año que viene será mucho mejor que este en que tengamos un país normal en que derrotemos la inflación porque los bancos funcionan mejor y sirven mejor a la gente y desarrollan mejor los emprendedores cuando los depósitos son más a largo plazo porque la inflación es de un dígito como en muchos países del mundo y entonces el banco puede hacer su función y prestar a 10, 20 años de plazo este año el Banco de la Nación tiene una actividad intensa porque ha promovido líneas de créditos importantes porque se amigó con el campo porque hemos sacado el cepo a que no se le podía prestar dinero al productor que tuviera granos y porque además fuimos a todas las exposiciones a Expo Agro Agroactiva a Palermo a Junín a Venado Tuerto a muchísimos lugares a las zonas nortes también y realmente fue un suceso porque muchísimos productores con la financiación del banco con la baja de las retenciones con la salida del cepo tuvieron otro clima y levantaron de alguna manera muchas actividades como son los fabricantes de maquinarias agrícolas que son más de 700 que están en las localidades de Santa Fe de Córdoba de Buenos Aires y que verdaderamente hoy están trabajando con horas extras están aumentando personal porque soy de ese sector y lo conozco y están tratando de poder incorporar nuevas máquinas y nueva tecnología yo creo que estamos por el buen camino que el Banco de la Nación es un banco noble el banco más importante del país tiene también sucursales fuera del país y nos hace falta creer en nosotros hacer políticas que den al país una tranquilidad que tengan un marco normal como tienen muchos otros países del mundo y seguramente Argentina será no solo saldrá adelante de lo cual estamos convencidos sino que será también un protagonista regional porque así nos ven desde el mundo y entonces poco a poco tenemos que encontrar ese camino que nosotros también desde hace décadas no solamente desde hace poco tiempo hemos ido confundiendo y hemos dejado de tener políticas acercadas por eso yo quiero saludarlos a todos quiero decirles que estamos trabajando como dice siempre el presidente Melconian que estamos digamos con un directorio que está trabajando en equipo que estamos saliendo a muchísimos lugares y prestando atención a distintas líneas como este caso de Nación Tu Casa donde realmente a 20 años de plazo estamos dando para la primer vivienda a 3 años al 14% y con muchas líneas que seguramente como esta de la línea 125 del 15% que en poco tiempo prácticamente se ha agotado así que yo solamente quería saludarlos les quería decir y anunciar una buena noticia que el presidente del banco les va a dirigir la palabra él está por teléfono y no pudo venir pero realmente en cada momento quiere comunicarse y puede darles un mensaje con lo cual yo realmente quiero saludarlos desearles realmente que este banco de San Javier una zona productiva una zona importante que tuvo dificultades pero que supo reponerse tenga muchísimos años más como estoy seguro que va a ser por eso quería dejarlos con el presidente del banco Carlos Alberto Melgónico en el chopo ¿no es? Bueno, queremos decir que estamos a la espera Comunicación telefónica con el economista Carlos Mejoliana que es el presidente del Banco de la Nación Argentina que estaba terminando la comunicación telefónica y ya estaba a punto de atendernos y estábamos hablando con integrantes de su equipo de trabajo que estaban a punto de pasarnos el teléfono a buscarlos así que ya, estamos a estar con él Segundo solamente Bueno, esperamos un minuto y él nos tocó hablar Hola Bueno, buenas tardes ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto Bueno, un gusto en publicar a la vida que he hablado con ustedes en este momento Sé que Carlos que está ahí en presentación en todo el directorio y quiero mandarnos un grupo grande a todos Están los mujeres que sonrán, José Luis Están creo que independientemente municipalmente varios veces ahí Bueno, yo saludé también a la señora Rosa, José Ramón, a nuestra gerente, a Tanti y a todos los muchachos y las agregantes de Almano Nación El campeonato Nación en este año nuestra sentencia o la llamada o la bestia y la llamada El presidente Macri entró aquí personalmente con este cargo y a todos los muchachos y a todos los muchachos y la semana que viene que es 25 años de nuestro querido barro y nos ha pasado bien desde que hemos asumido y es plenamente positivo plenamente tenemos la pensación sin creerse o nada con los pies sobre la tierra hemos sacado al mundo a la cancha ayer a la tarde hubo un contacto lo habitual con el presidente de la Casa Rosada y si ustedes vengan las cosas que me dijo que nos está escuchando el banco se nos inflan el pecho a todos y es benito de todos ustedes acá en el tema y camisetas políticas mucho menos no hemos ido a eso nosotros hemos ido a trabajar así que les quiero mandar una felicitación muy grande a todos el presidente del banco el presidente de la nación está contentando eso no tenemos lo que pensar hablamos solo inclusivamente la verdad ahora llegando a este punto el problema que tenemos es que a mí particularmente me gusta hablar y ya me olvidé de todo de lo bueno de los últimos 10 meses quiere decir que lo único que seguimos teniendo es hablar es el desafío uno de los que ha visto lo que hemos hablado de varios meses pero tenemos metido entre veja y veja el lanzamiento comerciante hay que vender muchos 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 servicios muchas cuentas muchas tasas de ahorro muchos plazos fijos muchas tarjetas de créditos muchos créditos tenemos montones nadie puede decir que ahora no tenemos oferta estamos convirtiendo todo a todo que lo van a conseguir más raro que nos tienen muchos respetos pero ahora necesitamos dar el banco de algo de la gente y yo que no nos cuenta de los 10 meses que la gente está así que cuento con ustedes para nosotros estamos también abatados el cumplimiento de Cristo de todas las disposiciones legislatorias de la ley y de todas las disposiciones legislatorias que hacen a la prevención de la mano por eso hemos tomado muchas decisiones y hemos dejado la prevención de la mano y hemos sacado muchas normas respecto a perspectivas puntuales y sociedades lo vamos a cumplir a la cara vamos a tener que ser muy transparentes y muy honestos todos como muchos de nosotros hemos sido que ya vamos a tratar de cruzar el medio electrónico en la parte de formar que se impulsa el banco central y en la parte muy informada que la parte de formar que se está impulsando nosotros en nuestro querido banco estamos trabajando con un proyecto electrónico para que la gente tiene subsidio plan y jubilado para que nosotros nos tomen compatriotas y excusables por hacer lo que simplemente fue estamos hablando fuertemente en el sinceramiento Ricardo canquero tenemos el manual de postre en el sinceramiento canquero se inscribió aquí en el banco nación se le pasó el banco central a la fin y a la miguel de abajo la luna y fue aprobado y aceptado su propio ministro y el presidente lo han aceptado públicamente con el santo nuestra agenda castillosa y vamos a ir formando lo que está poniendo la calidad profesional y la calidad humana de la gente quintera el banco y nos postó un poco a todo este directorio con la camiseta sin embargo quiero recordar lo que le dije el primer día y el y el hombre y me muy desde casa que suyo nos da de a cada uno de ustedes yo sigo necesitando de cada uno de ustedes nosotros no ganemos nada sin ustedes somos el impulso hemos venido acá a ayudar a poner el hombro pero hay una alta probabilidad de que algún día nosotros nos vamos y ustedes se quedan quiere decir que nosotros estamos tratando y armando cosas sin ustedes valemos cero por lo tanto cada día se va y cada día se levantamos cada día relobrando las necesidades por parte de cada uno y bueno ustedes tenemos la suerte desde el año que viene y pues no olvidamos reabrimos el museo unimático de la de Baja durante el marzo de la de la de la de la de la noche en los museos en la ciudad de Buenos Aires va a ser un orgullo porque están paseando cientos de personas como de Buenos Aires recorriendo museos durante toda la noche y una entrada del museo de Baja lo hemos recantido ayer y la semana que viene tiene los 25 medio de campo donde vamos a estar más unidos que nunca todos incluyendo los gremios si ahí están presentes los gremialistas mando un saludo estamos muy bien trabajando todo a todo más allá de estas circunstancias que hacen o que han dicho en la semana pasada de la semana estamos trabajando muy juntos estamos todos muy unidos estamos todos muy orgullosos del marzo y especialmente tienen que estar todos ustedes como nosotros somos nuevos así que nuestra única intención es dar a hacer quizás cual sea más nación en cada lugar donde llegemos como me dijo una chica encantada de una subcruzante que visité al termino de un mes me dijo ahora en la reunión de fin de semana somos la estrella porque todo el mundo nos pregunta y dice ¿qué? ¿vos trabajas en la organización? sí explicame cómo es el tema de creche porque cargue lo escrito para la pyme pues lamentaste tres años fijo sin aumento así que después de ir dando bien así que lo único que quiero saludar cuando termine bien el día festejen mucho un gran abrazo a todos y que me sigan y nos sigan acompañando un beso gracias a todos muchísimas gracias muy amables el cierre mil palabras de la economista licenciado Carlos del Poniat presidente del Banco de la Nación Argentina estamos por finalizado este acto invitando a los presentes a compartir un grino de honor que se va a compartir justamente en este centenario de la subunción del Banco de la Nación Argentina agradece vuestra presencia y muchas gracias a todos fue una producción de Gigacom de la Nación